Música Hoy en nuestra clase de nieves y helados artesanales vamos a preparar un helado de gansito En este bote nosotros tenemos 8 litros de crema o base para helado Y vamos a agregar 60 mililitros de esencia de chocolate Es medio botecito También voy a poner 2 kilos y 200 gramos de azúcar Y vamos a comenzar a mezclar muy bien Recuerden mover hasta el fondo para que el azúcar no se vaya a quedar ahí pegada A esta base o crema para helado también le vamos a agregar 3 litros de agua Y vamos a mezclar muy bien Después vamos a vaciar nuestra mezcla a nuestro bote donde vamos a preparar el helado Ya lo tenemos aquí preparado con hielo y sal Y vamos a cerrar el bote vamos a comenzar a girar Y pasados 15 o 20 minutos lo vamos a destapar para comenzar a despegar todo el hielo que empieza a formarse En las paredes de nuestro bote Nosotros nos estamos ayudando de esta palita de madera para poder despegar todo el hielo Aquí mis compañeras están partiendo algunos gansitos Vamos a utilizar unos 45 gansitos más o menos Los vamos a picar de esta forma Nosotros estamos utilizando este pastelito que se llama gansito Pero pueden utilizar chocotorro, pueden utilizar chocorroles, submarinos El pastelito que a ustedes les guste Incluso pueden utilizar la galleta Oreo si gustan Vamos a reservar todo este pastelito que nosotros partimos Lo vamos a poner en este bote Y vamos a ir reservando para cuando nuestro helado esté listo Después de aproximadamente 2 horas Así se va a ver nuestro helado Vean la consistencia que tiene Y prácticamente el helado ya está Como ven no son muchos ingredientes los que utilizamos Para este helado de gansito Nosotros vamos a sacar el helado del bote Para terminar de prepararlo En esta tina vamos a ir colocando mermelada de fresa Vamos a utilizar aproximadamente 2 kilos de mermelada Nosotros estamos utilizando esta marca No sé si se alcanza a ver Y si no ahorita se las muestro Viene así en paquetito Vamos a ir colocando un poquito en el fondo de nuestro recipiente Es de la marca Puratos Ahí está Vamos ahora a colocar una capa De nuestros gansitos que ya habíamos partido antes Los vamos a ir colocando con una cuchara Y les repito los ingredientes Se los voy a dejar en la cajita de descripción del video Para que ustedes puedan tomar nota Ahora vamos a poner una cama O una capa de nuestro helado Ahí lo tenemos Y vamos a ir tomando algunas porciones Con una cuchara Vamos a ir bajándolo Y vamos a colocar así Una capa del helado Luego vamos a volver a repetir Vamos a esparcir primero Y vamos a volver a repetir Vamos a poner Un poquito de la mermelada de fresa Un poco de nuestro pastelito Que ya partimos Por esa razón es que nosotros estamos vaciando el helado En este recipiente Para poder agregar la mermelada Y el gansito Vamos a volver a poner un poco del helado Y de nuevo vamos a hacer lo mismo Vamos a poner Este mermelada Vamos a poner Nuestro gansito Y vamos a repetir así Hasta terminar Con el helado Y los ingredientes Espero que esta serie de videos Que les hemos venido compartiendo Sobre el curso de helados y nieves artesanales Les estén gustando Si quieren algún sabor en especial No olviden dejarlo ahí en los comentarios Y con gusto Haremos lo posible Para poder presentárselos Este helado de gansito Es de los más fáciles Es de los más fáciles que hemos elaborado Así que una vez que nosotros hayamos terminado de agregar todos los ingredientes Aquí en este recipiente Aquí en este recipiente donde lo estamos preparando Lo que vamos a hacer Es mezclar Con mucho cuidado Para no deshacer tanto el gansito Y así poder servirlo entonces Espero que este video les haya gustado No olviden compartirlo Suscribirse a nuestro canal No olviden también dejarnos sus comentarios Regalarnos un me gusta Compartir el video en las redes sociales Con todos sus amigos Para que nosotros sigamos creciendo Y nos vemos Hasta la próxima receta ¡Suscríbete al canal!